Vale, cuando quieras. La experiencia... La primera palabra, por favor. Exacto. ¿Lo has hecho antes? ¿Me miras y me lo explicas? Sí. Yo personalmente creo que trabajar en Medellín es una gran... No, no, no. ¿Estás cerca? Sí, claro. Y se basa en la... Es que si estás ahí me pones nervioso. Sí, joder. Sí, joder. El centro, ¿eh? Sí. Desde hace un tiempo hemos creado... No. Sin duda, ayudar a las personas enfermas de cáncer. Uf, perdón. Todo ello al final para mejorar la... I know. Sí. Yo personalmente creo que trabajar en Medellín es una gran experiencia para trabajar con un experiente oncólogo en el... No, no. ¿Qué cambios tiene? 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Creo que debería repetirlo. No se ve a él, ¿eh? Es solo yo. Somos los únicos en el cuarto. Estoy preguntando la pregunta de marketing. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Porque soy tan guapo. Y de los cambios... Vamos. Otra vez? Uh-huh. No, no. ¿Eso muestra? ¿Vamos a dejarlo ahí? No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí... Pero... No, no. Profesionales, en la crisis no. ¡Casi! Todo ello al final, para ayudar a... Perdona por... No, pasar es... ¡Górralo, eh! No, no, pues en Medzi se promueve el trabajo en equipo, se promueve también... No, espera. El objetivo de estas iniciativas es transformar las... Sí, sí. En Medzi, he encontrado muchos chicos que no quieren crecer profesionalmente, y que... Pero, ¿estás grabando ahora? Sí. ¡No! ¡Vale, qué haces, monstruo! Podemos acompañar con un grupo de estudiantes y... ¡No! Y en GU, también. Ah, perdón. Y lo hacemos a través de investigación. ¡Mmm! También se ha corregido cuando hago algo mal. Muy bien. No, no. ¡Vale! ¡It is definitely a great it no! De esta forma... Pues mirad. Y se basa en la colaboración entre compañeros, trabajo en equipo, en libertad de trabajo, y en resolución de problemas. Me he repetido y lo he dicho mal, ¿no? Sí. ¡No! ¡Vale, bueno, primero! ¿Este fatto que este o compañía con una estructura dinámica? ¡Ah! ¡Ah! ¡Encora! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! Por ello estamos constantemente implementando herramientas digitales que nos permitan minimizar estos tiempos. ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale, bueno! ¡Vale! Y en MedSeer hay un gran equipo al que le encanta... ¡No! ¡Ay! ¡Vale! Lo que hace de mi día, efectivamente... ¡Ah! Que cazzo… ¡Ah! Personally, creo que trabajar en MedSeer es una gran oportunidad de trabajar con experiencias oncólogos? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.